¡Hola! Muy buenas a todos chicos, espero que seis genial en este maravilloso día de hoy y bienvenidos a un nuevo vídeo en The King Place. Dicen por ahí que es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Y en este caso creo que toda precaución es poca cuando se tratan de cuentas a las que les hemos metido dinero o que simplemente les tenemos muchísimo cariño. Hoy Montoon nos ha mandado este mensaje a través de Discord, diciéndonos que le preocupa que últimamente ha habido un aumento significativo de cuentas que están siendo robadas y o estafadas, tanto a jugadores dentro del mismo juego como en las redes sociales. Asimismo nos recuerda que nunca ninguna persona miembro del staff de Montoon, empleados e incluso equipos profesionales nos contactarán directamente para pedirnos información de nuestra cuenta, ya sea a cambio de cualquier recompensa dentro del juego. Nos recomiendan que verifiquemos minuciosamente cualquier tipo de cuenta que nos contacte y que en caso de duda consultar con el mismo servicio de atención al cliente o en los mismos servidores oficiales de Discord. Y terminan con que para una mayor seguridad optar por maximizar la seguridad de tu cuenta y no compartir los datos con nadie. Y por esa razón chicos, en el día de hoy vamos con este vídeo, que por cierto, el señor Montoon nos regalará una skin elite completamente gratis y 400 tickets. Dakin, ¿pero quién va a ser tan tonto como para dejarse robar creyéndose que alguien le va a dar diamantes gratis? Pues a esta persona le robaron con el famoso hipervínculo. Es algo vieja la trampa, muchos la conoceréis, pero básicamente te piden el link que te llegue al correo por parte de Montoon. Una vez hecho eso, si les envías este enlace, tu enlace, despídete de tu cuenta porque esta gente inmediatamente cambia los datos. Aquí supuestamente a esta persona, el youtuber este con 3 millones de suscriptores le iba a dar diamantes si se suscribía a su canal. Con 3 millones creéis que realmente le hacen falta suscriptores. Muchas veces creo que es simple sentido común para evitar casos como este. Luego para recuperar la cuenta es otro proceso más largo, días de espera, dar datos, pero eso ya lo dejaremos para otro vídeo. Aquí vamos primero con lo que hay que hacer para evitar perder la cuenta. Nos vamos a la interfaz del juego y ignoraré el nombre que es una cuenta nueva. Le damos al cuadro de avatar, apartado de cuenta, y como veis el mismo juego nos avisa de que es una cuenta de invitado y que conectemos la cuenta para una mayor seguridad. Ahí vemos las diversas opciones que nos da el juego para vincular la cuenta, cuenta de Montoon, email, cuenta de TikTok, cuentas de otras plataformas como cuenta de Google, Facebook, VK, etc. Y ojito que a Montoon no recompensa si vinculamos y conectamos la cuenta de Montoon. Tanto si lo conectamos a la cuenta de Montoon como la cuenta de un tercero, ya sea Google, Facebook o VK, nos darán 200 tickets, chicos. En la columna de la derecha pues podréis ver vuestro ID, la seguridad de la cuenta que ahora mismo está en el nivel 0, nivel de seguridad abajo, no tenemos ninguna seguridad. Y abajo tenemos opciones como vincular a cualquier cuenta, vincular al correo electrónico y contraseña secundaria. Y atención con esta contraseña secundaria, porque cuando esta opción está habilitada, nos pedirá verificación de contraseña, para regalar héroes, apariencias o cualquier elemento a través del juego. Muy útil si en el caso de que os roben la cuenta tenéis diamantes, evitar que esta persona pues se regale skins. Vamos a empezar conectando cuentas, porque el objetivo, chicos, es que vuestra cuenta esté 100% segura, que nadie os la pueda robar. Yo, por ejemplo, la tengo al 80% y nunca, pero nunca he tenido ningún problema. Si me preguntáis a mis chicos, desde mi experiencia, con que vinculéis la cuenta de Montoon, la de email y de Google, ya nos va a hacer falta vincular otra. Todo eso será más que suficiente, porque si no entráis a links raros, no le dais vuestra contraseña, vuestros datos a nadie, nadie, absolutamente nadie os va a robar la cuenta. Así que chicos, hacerme caso y nunca deis vuestros datos. Vamos a vincular una cuenta y de preferencia, chicos, que sea la de Montoon. Digamos que es la cuenta que tiene como más peso y más seguridad. Inclusive, el mismo juego ya te dice que la cuenta de Montoon es lo más recomendado. Ponemos nuestro correo, en este caso el que vayamos a usar para la seguridad de la cuenta, y recomiendo, chicos, que sea Gmail. Nombre de usuario de Montoon opcional, pues aquí podéis poner cualquier cosa. Pepito Grillo123, aceptamos y enviamos. El nombre de usuario ya existe. ¿Vaya? Probamos con este. Pues ya está, chicos. Se ha enviado un correo y llega el paso este de que hay que verificarlo. Y esto es prácticamente instantáneo, por eso me gusta lo que es la cuenta de Montoon. Llegan al momento los mensajes. Activamos y nos lleva hasta la nueva pestaña. Felicidades, tu cuenta de Akenplays ha sido creada. Feliz juego. Y con solo hacer eso, no sé lo que nos ha llevado. Creo que menos de tres minutos. Ya tenemos un 60 chicos de seguridad de la cuenta. Reclamamos la recompensa, le damos al regalito. Nos dan tickets y también un cofre de apariencia élite aleatoria de la cuenta de Montoon. A ver, a ver si es verdad. Vamos a darle. ¡Ojo! Que nos han dado, chicos, esta skin. Eso me pilla completamente por sorpresa. Perdonad que no haya habido vídeo en el momento en que obtengo la skin, pero OBS se ve que no me deja grabar la aplicación que estoy usando para tener Mobile Legends en el PC. O sea, para hacer este vídeo. En mis tiempos, Montoon no te daba ninguna skin élite por conectar la cuenta. Imaginaros el progreso. Le damos a OK. Cuenta de Montoon vinculada con suscríbete al canal. E-mail da que en... E-mail da que en place. Y atentos que tenemos aquí verificación secundaria de dispositivo nuevo. Y esto también, chicos, es muy importante. Porque nos dice que cuando eso está habilitado, se nos enviará un código de verificación cuando intentemos iniciar sesión con nuestra cuenta en un dispositivo nuevo. Y es que en pocas palabras, si iniciamos sesión en un dispositivo nuevo, nos enviarán un código al correo de Montoon que hemos hecho anteriormente. Con este código no se dejará iniciar sesión. Si no, no podremos. Por lo tanto, activar esta opción sí o sí. Enviar código de verificación. Ponemos el código y le damos a Siguiente. Y con esos sencillos pasos ya tenemos la cuenta a un 80 de seguridad. Seguridad de la cuenta a nivel alto. Vincular a cuenta hecho. Vincular al correo electrónico hecho. Verificación secundaria de dispositivo nuevo hecho. Y solo nos faltaría contraseña secundaria. Como os dije, una segunda medida, una segunda contraseña para que en el caso de que os roben la cuenta tenga, o mejor dicho, no pueda hacer cosas como regalar héroes, apariencias sin vuestra contraseña. O sea, sin vuestra segunda contraseña. Os pido de favor que no vayáis a ser tan inteligentes de poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí solo podréis poner números. Estaba intentando poner números y letras, pero se ve que no deja. Ponemos la contraseña que deseemos y así chicos ya obtenemos un 100% de seguridad en la cuenta. O sea que ahora va a ser prácticamente imposible que nos roben la cuenta. Eso si es que no te metes en páginas de dudosa procedencia en el que dan skins gratis o diamantes gratis. Aquí aún me sale lo del regalo de 200 tickets si vinculo cuenta de Google. Vamos a ver si es verdad. Me pide protección secundaria de cuenta. Y ya lo tendremos vinculado chicos. Aquí simplemente en el momento de que pones la contraseña secundaria te lleva a otra ventana en la que tienes que poner tu cuenta de Google. No ha aparecido por obvias razones. Pero lo importante es que ya está vinculada y también parece que tenemos el regalito. 200 tickets más que nos llevamos. Ya luego pues podéis decidir si vinculáis la cuenta con TikTok, Facebook, cuenta de VK. Pero sinceramente no creo que merezca la pena. Con Google y la cuenta de Montoon chicos ya tenéis más que suficiente. Lo importante es la contraseña de la verificación secundaria y también tener siempre a mano el correo por el cual te van a llegar los correos de Montoon en el caso de que alguien más intente entrar a tu cuenta desde un dispositivo nuevo. Eso es todo chicos. Puede para algunos parecer una tontería. Pero como dije al principio del vídeo, nunca está de más añadir más seguridad a tus cuentas. El mismo Montoon anda preocupado porque últimamente no sé qué le pasa a la gente que anda cayendo en este tipo de trampas. Y también no sólo por el hecho de que les roben la cuenta. A muchas personas al momento de cambiar de móvil, yo que sé, se les olvida el correo, no habían vinculado la cuenta. Les pueden también llegar a robar el mismo móvil, que no me lo estoy inventando yo. Todo esto lo he sacado, todo esto lo he sacado de las redes sociales de a gente que le ha pasado. Que les han robado el móvil y ahora no pueden iniciar con su otra cuenta porque nunca la habían vinculado, les está dando error. La única solución en ese caso chicos, es contactar con atención al cliente. Y ya pues, la misma plataforma, el mismo servicio, pues os guiará. Que por cierto, el icono es este. El tío este aquí con los casquitos. Ahí os lleva a la interfaz y ahí pues ya le comentáis al señor Montoon vuestras dudas, vuestras inquietudes. Y nada chicos, espero que este vídeo os haya resultado de mucha utilidad. Espero que os ayude y asimismo a compartir el vídeo con amigos y familiares. De paso, contarme también vosotros, alguna experiencia que hayáis tenido con algún robo de cuenta, si os han intentado robar. Si os robaron la cuenta, cómo la recuperasteis, cuánto tiempo tardasteis en recuperarla. Me encantaría saber vuestra opinión en la cajita de comentarios. Y como siempre te digo, si te ha gustado el vídeo, ayúdame con un gran like y suscríbete al canal si aún no lo estás. Comparte y activa la campanita. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Chau!